Yeah, pop, drag, mix, one, jam, beat, slow Así que puta escuchan el chiquito y check más todo Cuando yo canto, mucha gente tiene que bailar Porque Eric en los platos ya está listo Batallar la competencia, ja, ja Nunca me intimida, pues yo vengo con la gente De la lírica asesina, boom, boom, blast Como es que debe sonar mucho que sueñe compararnos Pero no quieren tratar, yo, mimo Demuestra que a todos los que comentan Les falta la habilidad para tumbar la competencia Y si yo sé que sabes, que sabes, que sé Que como lo hacemos, nunca ellos lo van a hacer Blam, blam, MC C. Javier Otra vez, blam, blam MC C. Javier, otra vez, blam, blam MC C. Javier, otra vez, blam, blam Ahora bien, ahora viene mimo Fresh Tú ya llegué, como fue, me quedé Ido esperando sin saber qué iba a suceder Pues sucedió lo inesperado Y te abro un poco alocado Aquí tengo la llave para abrir ese candado Despacito y deladito tienes que seguir moviendo Hey, you swing is cool Estás tú diciendo, hey, you swing is cool Te estás atreviendo a bailar Este swing que está bien cool, en verdad Quiero que tú esta nena bailes, mmm, sin parar Pues qué pasó, qué pasó, no te vayas a detener Sabemos que este es el team que te pone a joder Pues mucho gusto, nunca te eches para atrás Aquí está el truco en un table, como siempre a matar Swing fellow Here I come steppin' Niggas know I'm racking ¡Suscríbete al canal!